Vamos empezando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el día como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Según lo prometido, vamos a comentar en esta plática sobre cuál fue la resonancia, la resonancia del mensaje de la cruz en los primeros discípulos del Señor. En nuestra charla anterior, pues, hemos hecho un cierto desarrollo sobre lo que era la cruz, y sobre por qué es tan importante el mensaje de la cruz dentro de la predicación de Cristo. En esencia, la respuesta de Cristo es, es que yo no quiero una parte de ti, yo no te quiero a ti con condiciones que tú me pongas, yo no te quiero a ti por temporadas cuando a ti te parezca, yo no te quiero a ti como si yo fuera una opción B, un plan de emergencia, yo soy el Señor, yo soy el Señor. Y esta conciencia de que Cristo es el Señor, que por supuesto es una proclamación de su divinidad, incluye el reclamo de lo mismo que pidió Dios en Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Analízalo y verás que el mensaje de la cruz de Cristo es exactamente el mensaje de Deuteronomio 6. Es un reclamo de amor que tiene por propósito llevar a la entrega total. ¿Y qué da Cristo a quienes se entregan de esa manera? Se da todo, se da enteramente, se da completamente. ¿Dónde se nota, dónde se vive, dónde se palpa esa entrega de Cristo? Pues fundamentalmente en el sacrificio de la cruz, de su propia cruz, y luego como memorial perfecto en la Eucaristía. Ahí está, ahí está el Señor, ahí está presente el Señor. Es el Señor con todo su ser. Él no se da a pedazos. Él no se da por un tiempo. Él no se da con condiciones. Se da absolutamente. Y esa perfección de la entrega de Cristo reclama de nosotros una perfecta entrega. Lo cual, a su vez, tiene un fondo antropológico. ¿Y ese fondo antropológico cuál es? Pues que hay algo dentro del corazón humano que reclama lo infinito. Estamos hechos para lo infinito. Cuando esto se nota, varios teólogos lo dicen, entre otros, Bernardo Lonergan, cuando la persona entra en amor, en la entrega del amor. La persona que realmente se enamora no quiere dar un poco de sí. Por eso las expresiones románticas, que muchas veces a uno le suenan falsas, o le suenan cursis. Pero analicémoslas desde el punto de vista antropológico, filosófico. ¿Qué nos dicen esas expresiones? Es decir, quiero vivir contigo. Yo no vivo sino para ti. De hecho, esas expresiones que se dicen los enamorados. Tú eres mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que sin ti no tengo posibilidad de vivir. Tú eres mi todo. El corazón humano reclama el todo. Y el corazón humano quiere darse el todo. Ese es el lenguaje de la cruz. El lenguaje de la cruz es el lenguaje del todo. Es así de sencillo. Y por eso no hay nada más antropológico, no hay nada más profundamente antropológico que la cruz. Porque la cruz lo que habla es de una entrega total, que es en el fondo lo que tú necesitas. Que vuestro corazón sea todo para el Señor como lo es hoy. Dice una de las renovaciones de la Alianza en la Sagrada Escritura. Que vuestro corazón sea todo para el Señor. Y eso se significa muy, pero muy especialmente con el don del sacerdocio en la Iglesia. Bien entendemos que el celibato no es parte de la esencia del sacramento sacerdotal. Pero es un signo tan potente, tan elocuente, tan fácil de entender y tan difícil de suplantar. Que con razón la Iglesia Latina le tiene tan alto aprecio al celibato. Piense usted con todos los dependientes que somos nosotros los varones. Porque bien se sabe que más depende el varón de la mujer que la mujer del varón. Piense usted con todos los dependientes que nosotros somos. Con las fragilidades que tenemos. Con las múltiples tentaciones que nos acechan. Con la dificultad para mantener ese maravilloso equilibrio afectivo que sería propio de una vida sacerdotal. Es decir, máxima caridad y máxima pureza a la vez. Si yo quito la caridad para guardar solo una pureza, pero es una pureza de hielo y de mármol. Eso no es pastoral. Esa rigidez que en el fondo es egolátrica y vanidosa. De la pureza encerrada en sí misma. Eso no es cristiano. Pero lo otro. Vamos a darnos a la caridad, al cariño, al afecto. Pero en ese darnos se pierde la pureza. Empezamos a crear malos entendidos con las personas. Se nos devuelven muchas veces los problemas que creamos por nuestras impurezas. Eso tampoco es de Dios. Entonces, lo que se espera del sacerdote es máxima caridad con máxima pureza, pero en una máxima soledad. Se añade un tercer máximo, que es el del celibato. Y ese triple máximo, máxima caridad, máxima pureza, máxima soledad, parece imposible. De hecho, es imposible para el ser humano. Es imposible. Pero allí donde se va logrando, que yo creo que es una lucha que todos conocemos, y que a veces se vence un poco más, a veces un poco menos, pero Dios es grande. Eso nadie lo puede negar. En esa lucha, el sacerdote celibé se convierte en una señal portentosa de la opción radical por Cristo. Si usted se encuentra, acuérdese que son tres máximos. Haga el dibujo de los máximos, por ahí, para que no se le olvide. Máxima caridad, máxima pureza, máxima soledad. Haga el dibujo de los máximos y ahora piense esto. Quite uno de esos máximos y verá que es muy fácil entender al sacerdote. Por ejemplo, la máxima soledad. Cuando decimos máxima soledad, no quiere decir que todos tengamos que vivir como ermitaños, no. Como bien decía un padrecito, Dios es sano, yo lo acompañé para la celebración de unas fiestas patronales y llegamos a tener buena relación, buena amistad. Lamentablemente, este sacerdote murió en pandemia, dolorosamente. Bueno, Dios lo tenga en su reino. Hablábamos entonces con este padrecito, por allá de otro país. Y me decía él, de eso que uno adquiere como confianza y habla las cosas, nuestros temas sacerdotales, ¿no? Y entonces me decía él algo sobre la soledad. Y yo solo por escucharlo más le decía, pero yo veo que la gente te quiere, te rodea, te sigue. Mira esto lo bien que salió, la gente respondió a la convocatoria. Y decía él, no, es que la soledad no es mientras la fiesta, la soledad es cuando acaba la fiesta. Ahí es cuando viene el viento helado de la soledad. Cuando se despide, como Cristo despidió a los de la multiplicación de los panes, cuando se despide a la gente y finalmente queda el sacerdote en la soledad de su habitación, en la soledad de su casa rural, en la soledad de un oratorio. Cuando nosotros hablamos aquí de máxima soledad, a eso es a lo que nos referimos. No es que uno no tenga gente que lo quiera. Hombre, todos tenemos amigos y tenemos amigas y tenemos familia. Y hombre, yo creo que todos tenemos gente que nos quiere. O sea que cuando hablo de máxima soledad no estoy diciendo que todo sea abandono y aislamiento. Claro que no. Pero sí está la máxima soledad cuando en momentos claves no hay nadie. Entonces, uno de esos tres, máxima caridad, máxima, ¿cómo dijimos?, máxima pureza y máxima soledad. Si usted quita uno de esos, es fácil entender al sacerdote. Hagamos el ejercicio. Quitemos, por ejemplo, la máxima pureza. Entonces, él vive solo, es un hombre muy trabajador, pero tiene sus trampitas. Entonces, ah, no, entendemos, inmediatamente se vuelve el chisme del pueblo. Claro, el padre tiene sus trampitas. Es que él tiene por ahí su gente. Eso es por ahí, hay una cuerpecita que la gente no conoce. Ya quedó explicado el sacerdote. Quitemos otro. Entonces, ya quitamos la de la pureza. Quitemos la máxima caridad. Una gran soledad. Yo he conocido sacerdotes así, sobre todo, hay dos que me impactaron mucho. Había uno, por ejemplo, que eso era un mármol de castidad, ese hombre. Una absoluta pureza. Todo lo que se podía escuchar de él, mejor dicho, como una estatua. Pero qué rígidez, qué dureza, qué distancia con todo el mundo. ¿Qué se concluye de ese señor? No, pues es un neurótico, obsesivo, egoísta, punto. Como ha habido mucha gente en la historia de la humanidad. Usted sabe, por ejemplo, que Isaac Newton nunca se casó. Nunca se supo de que él estuviera enamorado ni de mujer ni de hombre. El único rumor que hay con Isaac Newton es que tuvo un principio de relación homosexual con un cierto amigo porque fue la única persona con la que tuvo en correspondencia expresiones relativamente cálidas. Pero no estamos hablando aquí de mi amor, ni cosa parecida. Sino que la gente siempre tiene que inventarle algo a estos personajes. Entonces, Isaac Newton no tenía máxima calidad de ninguna manera. De hecho, era un tipo amargado y vengativo. Isaac Newton, yo lo conocí bastante bien porque en mi niñez era de mis personajes admirados. Pero cuando empecé a leer biografías de Isaac Newton, dije, no, qué asco persona con el debido respeto. O sea, como científico, como matemático, como físico, mi respeto. Pero como persona, olvídese, mejor que viva en el otro pueblo, qué cosa tan horrible. Entonces, quítale la máxima caridad y el sacerdote es fácil de explicar. Es un neurótico egoísta, quítale la máxima soledad y estamos más o menos en el mismo caso de la máxima pureza. Bueno, la máxima soledad se puede quitar, por ejemplo, en el caso de aquellas confesiones cristianas en donde hay pareja. Pero el sacerdote es fácil de explicar cuando no tiene máxima soledad. ¿Qué es? No estamos hablando aquí de impureza ni fornicación ni nada de eso. ¿Qué es el sacerdote que no tiene máxima soledad? O sea, el sacerdote casado, por ejemplo, por el rito bizantino o los anglicanos que pasan a la iglesia. Esos casos que ustedes y yo conocen. Ese sacerdote es fácil de explicar. ¿Qué es? Es un funcionario de los sagrados. Entonces, observe para que lo ponga ahí en su cuadrito. Esos cuadritos a mí me gustan porque luego de un tiempo uno vuelve y mira sus apuntes y ahí ve cosas. Entonces, el sacerdote en la iglesia latina, o sea nosotros, el sacerdote está llamado a ser célibe y santo. Lo cual significa tres máximos. Máxima caridad, máxima pureza, máxima soledad. Si usted quita la máxima pureza, es fácil de explicarlo. Es un tramposo. Si usted quita la máxima caridad, es fácil de explicarlo. Es un neurótico egoísta. Si usted quita la máxima soledad, es fácil de explicar. Es un funcionario. Entonces, ¿sabe lo que somos nosotros, hermanos queridos? ¿Sabe lo que nosotros somos? Nosotros, si vivimos nuestro celibato, si lo vivimos con Cristo, para Cristo y en Cristo, ¿sabe lo que somos? Somos gente inexplicable. Somos gente inexplicable. Si yo fuera un día a escribir, que quizás me animo por allá cuando esté viejito, que yo no me considero viejito todavía. Si yo llego a escribir un libro sobre el sacerdocio, me gustaría ponerle ese título. Gente inexplicable. ¿Cómo es posible que un varón, con todas las fragilidades que tenemos nosotros los hombres, y aquí estamos entre hombres, ¿cómo es posible que un varón tenga esos tres máximos? Que de verdad vive la máxima caridad, la máxima pureza y la máxima soledad. Y el tipo no es loco, ni es tramposo, ni es un funcionario. ¿Cómo se explica? No hay manera de explicarlo. Miren, le voy a contar este secreto. Las vidas inexplicables son las vidas pastoralmente más efectivas. Porque una vida explicable, una vida explicable, es una vida que ya dijo lo que tenía que decir. Si yo me doy cuenta, te voy a señalar mi protínate aquí contigo. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, que el sacerdote es un funcionario, que está haciendo lo suyo por su plata y por su conveniencia y por su... Ya tu vida ya no me dice nada, ya quedaste explicado. Si yo miro al sacerdote y digo, ese es un tramposo, ese es un hipócrita. Si yo miro al sacerdote y digo, ese es un neurótico, ese es un egoísta. Cuando el sacerdote queda explicado, queda pastoralmente muerto. Escriba eso que le conviene. El sacerdote que queda explicado, queda pastoralmente muerto. El sacerdote pastoralmente activo, el sacerdote pastoralmente eficaz, es el sacerdote inexplicable. Y el sacerdote inexplicable, ¿cuál es? El que tiene los tres máximos. Por última vez, ¿cuáles son los tres máximos? Máxima caridad, máxima pureza, máxima soledad. Que una persona, oye, este si no lo entiendo, no lo entiendo. No, pero ese debe tener por ahí su trampa. No señor, ninguna trampa. Ah, entonces ese lo que pasa es que se tiene ahí. Ese es como un trabajo para él. No señor, él no es ningún funcionario. Entonces debe ser un amargado neurótico. No señor, vive feliz. Uy, entonces sí no sé cómo explicarlo. Permítanme que les cuente que hace poco se nos murió en la comunidad un sacerdote que me hizo muchísimo bien a mí. Su nombre, doy testimonio de él en este momento, ya he dado otros testimonios de él, porque somos varios los que creemos que ese hombre puede ser santo. Su nombre, José Ernesto Mora, murió a los 84 años de edad. Murió en tierras de misión en el norte de Colombia, en la zona de La Guajira. A sus 83, 84 años, su gran trabajo era ir a las rancherías, ir donde los más pobres. Tenía problemas serios del corazón. Finalmente eso se lo llevó. Tenía problemas serios de articulaciones, sobre todo una rodilla que casi lo hacía llorar de dolor. Y era el hombre más misionero que usted se pueda imaginar. Era un hombre de una máxima caridad. Era un hombre de una máxima pureza. Tanto que la mayor parte, o por lo menos una gran parte de los sacerdotes de esa diócesis, lo buscaban para consejero, porque es que este hombre irradiaba una cosa muy bella. Ese don, que es el don de la pureza, que es una cosa que se siente, se siente cuando uno se encuentra con una persona que vive realmente la pureza. Y era un hombre de una máxima soledad, porque pasó la mayor parte de su vida precisamente sirviendo a los desvalidos. Y en situaciones muy difíciles. Si usted pregunta, en Río Hacha, Colombia, murió este año, este año murió. Si usted pregunta en Río Hacha, Colombia, por el padre Ernesto Mora, usted oirá testimonios. La gente lo tiene por santo. ¿Y sabe por qué lo tiene por santo? Porque es un sacerdote inexplicable. Entonces el gran reto para uno como sacerdote es ser inexplicable. Ser inexplicable. Y ser inexplicable significa unir esos tres máximos. ¿Usted se da cuenta que unir esos tres máximos es algo que supone una entrega total? Como el padre Mora. Como el padre Mora. La gente obviamente por cariño le dice el padre Morita. Todo el mundo le dice el padre Morita. Figúrese que yo conocí al padre Morita. Mire la edad que yo tengo. Yo conocí al padre Morita con seis años y medio de edad. A esa edad lo conocí yo. O sea, yo tengo 50 años de ver el camino de este sacerdote. No es una persona que yo conocí la semana pasada y me impresionó. Son 50 años viendo a un hombre gastarse por crisis. Yo me atrevo a decir, puedo estar equivocado, pero es que yo he oído muchos testimonios y yo lo traté personalmente. Yo me atrevo a decir, el padre José Ernesto Mora era un padre, era un hombre inexplicable. No podías entender la vida de él, sino como una entrega que él hizo desde su juventud y que ratificó una y otra y otra vez. Hasta que le dio un aneurisma y después del aneurisma quedó sin voz y quedó muy limitado físicamente. Pardo, paro, cardiorrespiratorio y se nos fue. Una jornada bien vivida. ¿Qué era el padre José Ernesto Mora? Era un padre inexplicable. ¿Y ese era un padre inexplicable qué es? Darlo todo, darlo todo. Vivir la cruz, no reservarse nada. Hay algo en el corazón humano, por aquí fue donde empezamos. Hay algo en el corazón humano que reclama, que espera ese don inexplicable. En una clase que yo tuve en mi maestría en teología, había un sacerdote muy inteligente y muy, como te diría, muy original en su pensamiento, siempre dentro del cauce de la enseñanza de la iglesia. Y él decía, hablando del purgatorio, decía este venerable padre que murió también, no hace mucho, un padre de otra comunidad. Decía él, el purgatorio es la necesidad de quemar después de la muerte lo que usted no quemó en vida. Oiga esta definición de purgatorio. Es una teología rara, ¿cierto? Una teología rara, pero es una teología muy bonita. ¿Qué es lo que arde en el purgatorio? Porque en el purgatorio siempre se presentan llamas, ¿cierto? Se ha visto los cuadros que se presentan llamas. ¿Qué es lo que arde en el purgatorio? ¿Qué es lo que se quema en el purgatorio? Hermanito, lo que usted no quemó en vida. Lo que usted se reservó en vida. Porque usted en vez de entregarse plenamente a Dios, y en vez de entregarse del todo al pueblo de Dios, que tanta necesidad y tanta hambre tiene, usted se reservó demasiadas cosas. Todo ese cargamento de lo que usted se reservó, eso es lo que arde en el purgatorio. El purgatorio es el lugar donde arde todo lo que usted se reservó en la vida. Eso era lo que nos decía este padre, un padre muy inteligente y muy espiritual. Bueno, entonces, amados hermanos, ya nos damos cuenta que el misterio de la cruz es simplemente un misterio de amor. Es un misterio de entrega completa. Y que entregarse al misterio de la cruz es el mejor negocio que usted puede hacer. Porque según lo que dijo este padre, que era jesuita, entre otras cosas, según lo que dijo este padre, y que yo le creo, el purgatorio es el lugar donde arde todo lo que usted no quemó en vida. Según esa frase, pues la cruz es el mejor negocio. Es el mejor negocio. Porque la cruz significa la entrega sin reservas. Ahora veamos cómo se encuentra eso en los discípulos de Cristo. Y aquí hay mucho por contar, pero mucho. Vamos a ver que el Espíritu Santo nos ayude. Van a ser unos cuatro o cinco punticos que vamos a tratar. Para que usted vea cómo el mensaje de la cruz, oiga, finalmente caló. Finalmente llegó, porque acuérdese que cuando Cristo en los evangelios hablaba de la cruz, estos tipos miraban para el otro lado. No sé, tal vez está como hablando cosas que no se le entiende, nadie le entiende bien. O como ahora dicen algunos, no le copio. No le copio. Entonces Cristo hablaba de la cruz y los apóstoles decían, no, 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 no le copio. No sé qué es lo que está diciendo. Nadie le entiende. Pregúntenos. No, no, mejor no preguntemos. En los evangelios, el mensaje de la cruz aparentemente no caló. Pero la cosa cambia radicalmente en el libro de los hechos de los apóstoles. Claro que si usted se da cuenta, no cambia en el libro de los hechos de los apóstoles. Cambia en el capítulo segundo del libro de los hechos de los apóstoles. Es decir, el cambio se da es con Pentecostés. Es Pentecostés el que le cambia la perspectiva a ellos. Y aquí hay que hacer unas pequeñas anotaciones sobre el discurso del apóstol San Pedro en Pentecostés. Por favor, en sus ratos de ocio, en vez de estar lanzando gente a la alberca, en sus ratos de ocio, lea, por favor, capítulo segundo. Pero se va a centrar, porque siempre que uno lee Pentecostés, uno se centra en la maravilla, viento impetuoso, temblor de tierra, lenguas de fuego, hablan distintos idiomas. Esta vez le voy a pedir que en su rato de ocio, usted se vaya al discurso de Pedro, capítulo segundo. En el capítulo segundo de hechos de los apóstoles tenemos el discurso de Pedro. Básicamente, ¿cómo se estructura el discurso de Pedro? No vamos a hacer el estudio exegetico completo, ni yo tampoco me creo capacitado para eso. Vamos a destacar las principales partes. ¿Qué es lo que dice Pedro? Pedro dice, esencialmente, esta es la línea de su discurso. Estos no están borrachos, por ahí empieza, ¿no? Estos no están borrachos. Porque la gente decía con sorna, ¡Mire, nueve de la mañana y esta gente está llena de mosto! O sea, esa especie de licor o precursor del vino, que ya es uva fermentada, ¿no? Ya están llenos de mosto. Y decía... Y decía, Pedro, ¡No, señor! No están llenos de mosto. El Señor está cumpliendo lo que prometió por medio de Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, la primera afirmación fundamental de Pedro es esa. Se está cumpliendo la profecía de Joel. ¿Cómo se relacionan estas palabras de Pedro con el capítulo primero de Hechos de los Apóstoles? Respuesta. En el capítulo primero de Hechos de los Apóstoles, Cristo les había dicho a ellos, ¡Quédense en Jerusalén! Porque ellos le preguntaron, ¡Es ahora cuando vas a restaurar el reino! Que eso lo explicábamos en la primera charla de este retiro. ¡Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel! Y Cristo dijo, ¡Ustedes no les corresponde estar preguntando por plazos y por fechas! ¡Eso déjeselo a papá Dios! Ustedes, ustedes más bien, ¡Quédense en Jerusalén! ¡Oren! ¡Oren! ¡Oren es lo que ha de hacer! Y aguarden el cumplimiento de la promesa. Esa promesa se encuentra singularísimamente en Ezequiel 36, que ya lo hemos citado antes, que es donde dice, os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo y también es aquí el 37 donde se habla de qué de los huesos secos donde la fuerza del espíritu restaura la vida del pueblo que estaba en derrota y luego en Joel capítulo 2 donde dice Joel eso es lo que trae la Biblia de los 70 y que se traduce por derramaré e que o apotup neumatos mu derramaré de mi espíritu epipasansarca sobre toda carne la efusión del espíritu entonces que hizo Pentecostés aquí está una clave fundamental Pentecostés que hizo en Pedro Pedro antes de Pentecostés estaba esperando la restauración de Israel Pedro después de Pentecostés es testigo del cumplimiento de la promesa de Dios o sea que Pedro antes de Pentecostés estaba dominado por su proyecto por su deseo Pedro después de Pentecostés está dominado por el proyecto de Dios ¿qué fue lo que hizo Pentecostés? Pentecostés movió una palanca en el corazón de Pedro del proyecto de Pedro que era la restauración del reino de Israel a la manera del rey David del proyecto de Pedro movió la palanca al proyecto de Dios el cumplimiento de la promesa bueno eso tiene Pedro en esa parte del discurso pero Pedro tiene que explicar por qué se está cumpliendo la promesa en ese momento y entonces menciona a Cristo y dice el apóstol San Pedro ustedes crucificaron a Cristo por mano de paganos obsérvese que ahí hay una acusación una recriminación que va a ser muy importante porque la recriminación es la que abre la puerta al arrepentimiento cosa que sucede después en el mismo capítulo segundo de ellos ustedes mataron al Mesías ustedes mataron al Mesías por mano de paganos pero Dios lo resucitó y lo exaltó a su derecha y es este Mesías el que desde la diestra de Dios Padre envía el Espíritu entonces ¿cuál es la primera parte del discurso de Pedro? quitar la burla esto no es una borrachera segunda parte de Pedro Dios está cumpliendo su promesa Pedro sale del proyecto puramente humano y entra en el proyecto de Dios tercera parte del discurso de Pedro ¿por qué esto está sucediendo ahora? porque ahora el Señor resucitado es el que ha abierto las compuertas del cielo para que venga a nosotros el Espíritu Santo y luego dice y la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que el Señor llame ¿qué nota usted en esa última frase? para todos los que el Señor llame Pedro ha salido de ese círculo estrecho del simple reino de Israel ahora es para todos los que el Señor llame para todos cuando Pedro termina su discurso que lo hemos resumido aquí apretadamente la gente le pregunta hermanos ¿qué tenemos que hacer? y Pedro responde arrepiéntase cada uno de su mala vida crea en el Señor Jesucristo hágase bautizar y usted recibirá el Espíritu y usted recibirá el Espíritu y ese día dice la palabra de Dios se les unieron y parece que fueron como tres mil personas en esa ocasión y así nace la Iglesia por eso se dice que Pentecostés la fiesta de Pentecostés es la fiesta del cumpleaños de la Iglesia bueno ¿qué hizo Pentecostés? en lo que tiene que ver con nuestro tema Pentecostés abre el corazón de los apóstoles al proyecto de Dios ¿qué puede hacer usted hermano querido? hermano amado en Cristo sacerdote del Dios Altísimo ¿qué puede hacer usted para renovar su sacerdocio? guiándonos por esta palabra que hemos recordado de Hechos 2 lo mejor que usted puede hacer es abrirse con absoluta disponibilidad al plan de Dios en el momento en el que usted le dice al Señor acojo tu plan aunque no se parezca a mis ideas acojo tu proyecto aunque no se parezca a mi proyecto quiero entrar en tu camino recibo tu camino que ha estado tan distante del mío porque yo me aparté de ti en ese momento y en esa invocación del Espíritu usted le está dando permiso al Señor para que haga su obra en usted eso fue lo que sucedió con Pedro Pedro sale de su proyecto Pedro sale de la obsesión por restaurar el reino de Israel Pedro sale de lo que podemos llamar la obsesión davídica las cuatro cosas que dijimos desde la primera charla nuestro reino restaurado seguridad unidad prosperidad bendición eterna Pedro sale Pedro sale de eso escuchemos el discurso de Pedro leamos el discurso de Pedro y veamos que él ya no depende de eso ya no depende de eso ha cambiado este cambio radical que trae el Espíritu Santo les da una libertad una manera tan libre de hablar tan libre una manera tan valiente de hablar que aquí es donde entra una palabra que se ha ido volviendo popular esa palabra es parresía la parresía se translitera como P-A-R-R-H-E-S-I-A la parresía y parresía que es la parresía es la desenvoltura la libertad interior libertad interior porque examinemos las cuatro condiciones davídicas o las cuatro características del reino de David porque la parresía supera la propuesta del reino de David respuesta porque usted buscaba seguridad cuando el poder del Espíritu Santo obra en usted usted siente que usted está seguro que es el Señor el que lo custodia que es el Señor el que lo protege que es el Señor el que está con usted o sea Él se convierte en su seguridad segundo la unidad la unidad se construía en torno a Jerusalén que dirá el apóstol San Pablo nosotros somos hijos de Jerusalén pero no de esta Jerusalén hollada por los ejércitos de este mundo nosotros somos hijos de la Jerusalén del cielo la unidad nuestra se congrega allí donde se ofrece el verdadero sacrificio y el verdadero sacrificio no es el del templo de Jerusalén el verdadero sacrificio es el que Cristo presentó en el cielo según la expresión que utiliza la carta a los hebreos el sacrificio de Cristo no se ofreció en templo de esta tierra luego la verdadera Jerusalén está en el cielo y por consiguiente nuestra unidad es unidad en el cielo es ahí donde está nuestra unidad que tú seas ecuatoriano estadounidense australiano japonés colombiano mexicano no es lo principal lo que nos une lo que nos une es el sacrificio que se ofreció ya en la Jerusalén del cielo tercero prosperidad llega el Espíritu Santo a nosotros y el Espíritu Santo nos da la certeza de ser hijos no el concepto de ser hijos sino la certeza podríamos decir la experiencia de ser hijos y cuando usted se siente hijo usted siente que a usted nada le va a faltar nada porque usted es hijo del eterno padre del dueño de todo entonces las palabras de Cristo cuando dice mirad las aves del cielo mirad los lirios del campo las aves del cielo no tienen graneros los lirios del campo no tienen máquinas de tejer y mire nada les falta a los pájaros y no hay vestido de salomón que se compare con la belleza de los lirios esas palabras tan poéticas tan hermosas de Cristo quedan aquí escritas por el Espíritu usted tiene una certeza tan grande de la bendición que usted siente que usted abunda en Dios y esa certeza de abundancia le permite decir lo que dijo Pablo sé vivir en la abundancia sin idolatrar y en la pobreza sin desesperarme esa es la maravilla que hace el Espíritu entonces el Espíritu nos libera de las características davídicas que eran como la cadena que tenían estos apóstoles la última característica del reino de David era la bendición perpetua este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna eterna esta es la bendición para siempre entonces todo lo que estos apóstoles podían esperar del reinado de David todo todo está en Cristo todo está en el régimen nuevo del Espíritu todo está en la nueva Jerusalén entonces ellos son libres son libres esa libertad en que se nota en el poder hablar con desenvoltura el poder hablar con libertad el poder hablar sin miramientos de que hago que es lo correcto que es lo políticamente correcto a ver aquí que hago si digo no digo denuncio no denuncio esas cobardías no existen esas cobardías no existen cuando está el Espíritu que te da la seguridad la unidad la prosperidad y la bendición bueno capítulo tercero de hechos de los apóstoles curación de un paralítico de nacimiento aquel hombre que se sentaba junto a la puerta llamada hermosa sube en Pedro y Juan para la oración en el templo el paralítico les pide limosna Pedro le dice ni oro ni plata tengo lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesús levántate y anda nunca había caminado se fortalecieron las articulaciones y el que era paralítico se pone en pie de un brinco entra saltando y dando la gloria a Dios al templo la gente queda absolutamente asombrada es un momento espectacular es un milagro patente nadie puede negarlo es algo increíble es un momento de júbilo que cree usted que va a decir Pedro en ese momento de efervescencia y calor que cree usted que va a decir Pedro en ese momento en el que todo el mundo está entusiasmado de que les habla Pedro tarea vaya al capítulo tercero de hechos de los apóstoles y encuentre el segundo discurso de Pedro mire lo que dice mire lo que dice Pedro es que a mi me encanta Pedro dice estas palabras estoy citando casi textualmente israelitas porque nos miráis así como si por nuestra propia fuerza o poder hubiéramos devuelto la salud de este hombre no hemos sido nosotros ha sido porque ha creído en el nombre de Jesús Nazareno ahora que ustedes crucificaron cuando ya Ponce Pilato estaba dispuesto a liberarlo ustedes pidieron la cruz para él ya sé que obraron por ignorancia y sigue el discurso de Pedro usted no le parece muy rara esa manera de actuar oiga semejante alegría estaba conmovida toda Jerusalén con ese milagro tan espectacular porque todo el mundo conocía a ese mendigo semejante milagro y Pedro lo que utiliza utiliza ese momento para qué para predicar conversión qué fue lo que había hecho en Pentecostés predicar conversión los meten a la cárcel qué hace Pedro en la cárcel predicar conversión lo atan con cadenas qué hace Pedro duerme su noche completa usted no se le puede olvidar que el ángel que liberó a Pedro tuvo que despertarlo o sea que Pedro estaba dormido por allá encerrado en un calabozo cadenas y cadenas pero se dio sus mañas pero se profundizó usted sabe que hay gente que duerme en cualquier lugar incluso hay gente que duerme en retiros entonces Pedro entonces Pedro Pedro se dio mañas se dio sus mañas para dormirse se da cuenta que se sentía seguro y si me matan si me matan me voy a Jerusalén pero no a la de esta tierra no a la Jerusalén del cielo esa paz infinita de Pedro entonces pongámosle orden a esto porque uno se entusiasma y empieza a desordenarse entonces el primer elemento de la cruz es relacionar Pentecostés con el sacrificio de Cristo segundo elemento de la cruz la libertad para hablar Pedro no aprovecha el momento de popularidad para cosechar gente para sí ¿les gustó este milagro? esperen más no próximamente más milagros no Pedro no aprovechó el milagro para eso Pedro aprovechó el milagro para conversión la obsesión de Pedro es que la gente se arrepienta reconozca su pecado se humille y crea reciba el bautismo y se integre a la comunidad ese es el itinerario de Pedro se lo repito el itinerario de Pedro ¿cuál es? predicar para que la gente se convierta se arrepienta y se convierte lo primero es el arrepentimiento porque Pedro menciona otra vez la muerte de Cristo para que se arrepientan y se conviertan para que crean y se bauticen para que se integren en la comunidad cristiana ese es el fruto que tiene la cruz los sumos sacerdotes se preocupan mucho de que Pedro predique la resurrección pregunta ¿por qué a los sumos sacerdotes les preocupaba tanto que Pedro predicara la resurrección? respuesta le preocupaba mucho a aquella gente que Pedro predicara la resurrección porque el que cree en la resurrección lo entrega todo y el que lo entrega todo no se detiene por la furia de los romanos y por consiguiente nadie es tan peligroso como el que cree en la resurrección el que cree en la resurrección ese si es peligroso esta es una lección que ya está en el antiguo testamento en el segundo libro de los macabeos tenemos el famoso pasaje de aquella mamá que entregó a la muerte a siete de sus hijos y esa mujer que entregó a la muerte a siete de sus hijos es uno de los grandes testimonios del antiguo testamento sobre la fe en la resurrección de hecho uno de sus últimos hijos el penúltimo o el último cuando lo iban a mutilar horriblemente dijo de Dios recibí estas manos de Dios recibí estos miembros y de Él espero recuperarlos el que cree en la resurrección se entrega sin reservas entonces ¿cuál era el miedo de los sumos sacerdotes? si esta gente sigue predicando la resurrección se va a formar un ejército y ese ejército de gente sin límite de gente que lo entrega todo pues va a producir un enfrentamiento y como dijo Caifás me parece que en el capítulo décimo de San Juan vendrán los romanos y acabarán con el lugar santo y van a acabar con todo ese era el miedo de ellos por eso los saduceos no podían creer en la resurrección porque creer en la resurrección es poder entregarse a fondo si no se lo habían dicho permítame se lo digo y se lo repito creer en la resurrección es tener la capacidad de entregarse a fondo como esos muchachos del libro de los macabeos del segundo libro de los macabeos yo no me puedo imaginar ese nivel de valor que me van a cortar las manos cortelas las voy a recuperar que es esa fe tan bárbara oiga que me van a sacar los ojos sáquenlos los voy a recuperar eso es creer en la resurrección y usted sabe lo que decimos en el credo creemos en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro nosotros creemos en la resurrección lo que pasa es que esto toca predicarlo más entonces los sumos sacerdotes estaban preocupadísimos con que se predicara la resurrección y entonces mandan azotar a los apóstoles y aquí hay dos lecciones muy importantes primera lección Pedro dice señores hay que obedecer a Dios antes que a los hombres yo no les voy a hacer caso a ustedes ni porque me den la tiga y segunda lección impresionante que muestra hasta donde había penetrado el mensaje de la cruz en estos hombres dice Pedro la siguiente frase Pedro no dice el evangelista la siguiente frase y salieron felices de haber sufrido por el nombre de Jesús pregunta ¿había o no había entrado el mensaje de la cruz en estos corazones? la respuesta es obvia salieron felices de sufrir felices de sufrir hemos encontrado varios casos de mi fundador Santo Domingo de Guzmán se cuenta eso que en él se presentaba un fenómeno extraño y es que cuando su salud era más frágil su alegría era mayor que es lo contrario a lo que suele suceder a todos cuando uno se siente enfermo cuando uno se siente mal cuando uno se siente a media máquina como a veces decimos a uno se le baja el ánimo a Santo Domingo de Guzmán le pasaba al revés según cuentan los biógrafos estaba enfermo y se sentía más animoso ustedes perdonarán que yo tengo tantos ejemplos de los dominicos y las dominicas pero es que la razón es obvia hay un momento muy importante en la vida de nuestra amiga Santa Catalina de Siena en que eso se llama la visión de las dos coronas se le presenta el Señor a Santa Catalina de Siena y le ofrece dos coronas una corona de espinas otra corona de rosas se entiende rosas sin espinas le presenta las dos coronas y le dice a ella escoge respuesta sapientísima de la querida Catalina sea en todo servida tu santa voluntad dice Catalina pero si me dices a mí que escoja prefiero la de espinas me parece más segura me pare oiga mire eso o sea que a los santos les llegaba el mensaje de la cruz les llegaba el mensaje de la cruz y hay otra anécdota de Santa Catalina ya les he dicho que yo le debo demasiado a Santa Catalina hay otra anécdota de Santa Catalina que a mí siempre me sacude y es que pues ella tuvo calumnias y persecuciones y enfermedades y bueno unas cargas de cruz terribles pero hubo un cierto momento en su vida en que la salud estaba bien la gente la quería todo iba como marchando bien cuando llevaba como dos o tres semanas en esa situación de bonanza y bienestar se pone a rezar Catalina de Siena y dice en voz alta porque fue huido por otras personas le habla a Jesucristo a quien ella consideraba a su esposo como ha sucedido con otras personas consagradas le habla Catalina a Cristo su esposo y le dice amor de mi alma nosotros es que estamos de pelea o que observe como el mensaje de la cruz llega a entrar a estas personas como así que no hay cruz para mí como así que soy tu esposa y tu crucificado y yo pasándola bien en el castellano antiguo había un verbo para pasarla bien ese verbo lo perdimos que pesar yo no sé si en México se utiliza el verbo holgar con h se utiliza en México no cierto que ese verbo lo perdimos en todos estos países nosotros perdimos ese verbo ese verbo existía el verbo holgar la ropa existe el participio ropa holgada es ropa que queda floja pero el verbo holgar es estar muy bien estar a gusto pasarla muy bien ese verbo lo perdimos en castellano bueno no sabemos si la generación del 2016 dirá bueno Mayito está holgando por ejemplo entonces hermanos queridos eso fue lo que le dijo Catalina a Cristo amor mío soy tu esposa le dice Catalina a Cristo soy tu esposa tú crucificado y sufriendo y yo holgando o sea yo pasándola bien yo a gusto esto no puede ser si soy tu esposa yo tengo que pasar por lo mismo que tú pasaste yo tengo que vivir lo que tú viviste no es posible que tú estés en una y yo en otra fíjese hasta donde llega el amor de esta gente y hay otra frase con la que vamos terminando esta charla hay otra frase de San Pablo que es impresionante ya la citamos de Colosenses capítulo 1 donde dice el apóstol Pablo yo completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo yo completo en mi carne y hay otros textos tanto de San Pedro como de Santiago que muestran la madurez que el misterio de la cruz tenía en ellos por ejemplo le cito a memoria si pasáis por diversas pruebas consideradlo una alegría sabiendo que la prueba trae perseverancia la perseverancia y hace una carna esas son palabras del apóstol Santiago si pasáis por diversas pruebas consideradlo una alegría consideradlo una alegría y luego hay otro texto que encontramos me parece que es en segunda Corintios donde dice el apóstol San Pablo bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están pasando en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios casi parece un trabalengas porque repite consuelo consuelo consolación o sea que Pablo lo dice Pedro lo dice Santiago lo dice la práctica de ellos lo dice salieron contentos de haber sufrido hechos de los apóstoles capítulo 16 agarran a Pablo y a Silas les dan un azote brutal en la ciudad de Filipos pasó eso luego los arrojan a la cárcel se acuerda ese pasaje y que hacían ellos en la cárcel se miraban el uno al otro y decía que desgracia y el otro dijo esto si es mucha porquería esta gente si es horrible oye que amargura esto terrible esta gente es que debieran caerse en este cuerpo coerciva que tienen esas eran las conversaciones que tenían ellos en la cárcel de Filipos no señor que hacían ellos después de ser azotados humillados en público metidos en el calabozo y encadenados que hacían ellos cantaban alabanzas a Cristo y la demás gente de la cárcel los oía con atención y mientras ellos estaban cantando y cantando y cantando a Cristo lo mismo que pasó en el libro de Josué cuando las trompetas de los sacerdotes hicieron caer los muros los cantos de Pablo y de Silas derrumbaron la cárcel y se abrieron las puertas y se derrumpieron las cadenas y el carcelero dijo no yo me mato yo me mato aquí no hay nada que hacer me los van a cobrar yo me mato de una vez y Pablo le gritó desde dentro y le dijo no no te hagas daño aquí estamos todos y el carcelero que ahora era prisionero del amor de Dios cayó a los pies de Pablo y dijo y entonces yo que hago y Pablo le dijo cree cree y te salvarás tú y tu familia cree y a esa hora se bautizó ese hombre con su familia a la mañana siguiente registraron la partida en la parroquia bueno hermanos míos hermanos míos está claro que esta gente asimiló el mensaje de la cruz está claro que lo asimiló está claro que lo vivió está claro que el mensaje de la cruz si puede entrar en el corazón humano si pasáis por diversas pruebas consideradlo una alegría sabiendo que la prueba trae perseverancia y sigue la cadena que usted la va a leer allá en la carta de Santiago pero tenemos que mencionar una palabra que es el consuelo en qué consiste la consolación que Dios da en el momento de la cruz este es un tema espiritual y teológico muy bello y además muy práctico porque acuérdese que nosotros los sacerdotes somos gente de los tres máximos se aprendió los tres máximos la máxima caridad la máxima pureza la máxima soledad y si vivimos los tres somos gente inexplicable gente inexplicable ese va a ser el título cuando usted vea que salió un libro en Amazon que se llama gente inexplicable usted va a decir yo sé quién es el autor ya sé quién escribió ese libro lo escribió quién el padre Pollo entonces gente inexplicable hablemos un poquito de la consolación para cerrar esta reflexión qué es eso de la consolación sobre todo qué es la consolación en medio de la prueba qué clase de consuelo puede enviar Dios cuando las cosas salen mal cuando somos calumniados cuando somos arrinconados aislados cuando no se nos toma en cuenta una de las cosas que más le duele al ego acuérdense que todos tenemos nuestro ego una de las cosas que más le duele al ego de uno es que no lo tomen en cuenta eso le duele a uno mucho o sea no yo no existo pues yo no existo mejor dicho ya me mataron pues no existo no cuentan conmigo soy un cero a la izquierda eso duele ¿cómo puede llegar la consolación de Dios? ¿en qué consiste esa consolación de Dios? para hacer una breve explicación porque no queremos extendernos recordemos el caso de Elías el caso de Elías es dramático porque acuérdese que Elías quedó como único profeta de Yahvé en el reino del norte usted sabe que los dos reinos se corrompieron el del norte y el del sur pero el del norte se corrompió mucho más pronto y de una manera mucho peor Elías quedó como único profeta son muchos son centenares los profetas de Baal por eso la escena del monte Carmelo ¿no? son centenares los profetas de Baal y Elías queda único y cuando Elías manda degollar a los profetas de Baal y corre la sangre de los profetas de Baal Jezabel que además era bruja Jezabel era de origen fenicio Jezabel era la esposa del rey Ahab y Jezabel era realmente la que mandaba algunas veces se da eso que en el matrimonio la que realmente manda es la mujer eso sucede algunas veces algunas me decía una amiga padre le voy a comentar usted que predica tanto este es un paréntesis padre usted que predica tanto le voy a dar el secreto del matrimonio feliz porque eso les puede servir a ustedes también el matrimonio feliz tiene que ser un matrimonio equilibrado algunas veces la mujer tiene la razón y otras veces el hombre está equivocado ese es el matrimonio feliz donde están equilibrados se derrama el paréntesis entonces Elías siente el látigo del juror de Jezabel que era la que realmente mandaba en ese matrimonio y en ese reino Jezabel dice jurando por sus propios dioses que eran los dioses Azartei los dioses fenicios jura a Jezabel y dice que los dioses me hagan esto y me añadan esto otro la Biblia no dice cuáles fueron las maldiciones que ella pronunció dice la Biblia como es pudorosa la Biblia no trae la maldición de dioses extranjeros en ninguna parte aparecen maldiciones de dioses extranjeros o sea de falsos dioses en la Biblia entonces Jezabel dijo que los dioses me hagan esto y esto y echó uno de sus brujerías condenándose a sí misma condenándose a sí misma a ser destruida por sus dioses y no lograba venganza contra Elías entonces ella lanza el látigo de su furia contra Elías Elías se da cuenta de que ahora tiene en contra suyo no solo a esa mujer a esa arpía a esa bruja que no es una expresión metafórica sino una realidad porque ella era bruja fenicia tiene a esa bruja en contra y esto le sirve a usted porque acuérdense que en México lo mismo que en Colombia uno también tiene que luchar contra la brujería y uno también tiene que luchar contra la santería y en este país hay que luchar contra la santa muerte y hay que luchar contra una cantidad de cosas terribles o sea la dimensión espiritual de la lucha no es un cuento para asustar niños es una realidad entonces esta mujer le echa toda la carga de su brujería contra Elías y lanza todo el aparato estatal a destruir a Elías Elías se llena de miedo y huye ¿hacia dónde huye? hacia el sur acuérdese así como lo está viendo usted aquí queda el reino de Israel y entonces él huye hacia el sur sale hacia el sur es decir como si fuera de volverse hacia Egipto de hecho va como hacia la península del Sinaí esa es la huida que toma Elías agotado por el camino pero sobre todo agotado por las circunstancias entra en angustia tiene ataque de pánico de presión profunda no puede más ha llegado a su límite se echa debajo de una retama para no morir insolado y se queda dormido con ese sueño extraño que es el sueño propio de la depresión acuérdese que la depresión trae un tipo raro de sueño la depresión clínica él queda desmayado dormido en medio de su depresión Dios le envía un ave un cuervo me parece que es le envía un cuervo y el cuervo le da pan y hay una calderilla con agua y él come ese pan y de esa agua y se vuelve a dormir y lo vuelve a despertar Dios y le dice come come porque el camino es superior a tus fuerzas Elías vuelve a comer con ese pan que le regala Dios y con la fuerza de ese pan termina de hacer un camino descomunal hasta llegar al monte de la alianza y en el monte de la alianza es donde sucede esa escena que ustedes y yo recordamos que él está en una caverna ¿se acuerda? que él está en una caverna y Dios le dice voy a pasar delante de ti bueno de toda esa historia que es absolutamente preciosa la historia de Elías y que a uno de sacerdote le sirve muchísimo yo me le sugiero respetuosamente padre hágase amigo de hombres como Elías pero amigo de verdad no son cuentos de hadas es un ser humano real que pisó esta tierra y que existe para la eternidad hágase amigo de Elías porque usted acuérdese que tiene tres máximos y uno de los máximos es máxima soledad y el hombre de la máxima soledad en el antiguo testamento se llama Elías entonces uno debe hacerse amigo de Elías en medio de esa circunstancia ¿en qué consistió la consolación de Dios? consiste en tres palabras primera palabra la providencia aún en las circunstancias más desesperadas la experiencia de la providencia la experiencia de la providencia ustedes han oído hablar de este famoso cardenal vietnamita Bantuan el cardenal Bantuan un héroe de nuestro tiempo fue hecho cardenal por San Juan Pablo II permaneció encarcelado por el régimen comunista durante muchos años lo mantenían encerrado en una celda ridículamente pequeñas con el propósito de que perdiera la cabeza el régimen no quería matarlo porque no quería mártires el demonio ha ido aprendiendo con los siglos que los mártires son un pésimo negocio por eso el demonio utiliza en nuestra época nuevas estrategias para destruir a la iglesia sin producir mártires ese será el tema de nuestra última charla las nuevas estrategias del demonio para no producir mártires pero si destruir a la iglesia porque usted sabe que donde se producen mártires florecen las vocaciones y florece la santidad entonces el demonio tiene un nuevo plano que consiste en destruir a la iglesia pero sin producir mártires bueno eso le pasó a Bantuan entonces a Bantuan lo tenían encerrado en unas celdas ridículas en aislamiento durante días y días enteros con el propósito de que perdiera la razón que quedara mal que se volviera loco literalmente para luego decir que el régimen comunista no lo había matado que él era una persona loca y que el régimen comunista iba a cuidar de este pobre demente ese era el propósito pero Bantuan no se enloqueció y una de las cosas que hizo que él no se enloqueciera fue la celebración de la Eucaristía más de una ocasión he llorado leyendo el testimonio de Bantuan él celebraba la Eucaristía en el cuenco de la mano lograban meter a la cárcel y que llegara hasta él jugo de uvas no lograban meter vino jugo de uvas y él guardaba pedazos de pan memorizaba y repetía y repetía el canon de la misa y consagraba en su mano como lograron meter pan y vino como se metió la Eucaristía en las prisiones del Vietongo providencia entonces cuando usted hermano querido porque eso le puede pasar a usted y me puede pasar a mí bueno yo creo que a todos nos ha pasado ya en alguna medida cuando usted sienta que llegan tiempos de desolación de por Dios por el amor de Cristo Jesús despliegue sus antenas así como las antenas del telescopio James Webb que está haciendo noticias por todas partes despliegue sus antenas y perciba la providencia divina es impresionante ver la providencia de Dios la experiencia mis hermanos la experiencia de la providencia de Dios es de una consolación impresionante impresionante entonces en que consiste la consolación divina quiero decirle que no es un contentillo que Dios le da a usted son cosas tangibles son cosas reales como cuáles experiencia de providencia segundo segundo elemento en la consolación conversiones inesperadas conversiones inesperadas se nota muy bien en lo que sucedió en el caso del apóstol San Pablo y su compañero de misión Silas en la cárcel de Filipos que opina usted de que el carcelero se les arrodilla y les dice y ahora yo que tengo que hacer y ahí es donde Pablo suelta su frase que es Hechos 16 16 si no me falla la memoria cree y te salvarás tú y tu familia cree y él creyó y a esa hora los llevó a su propia casa les lavó las heridas según los medicamentos de la época con aceite y con vino y este tipo de cosas les alivió en algo el dolor se bautizó él se bautizó su familia y tuvieron una cena de gozo a esa hora de la madrugada porque se había bautizado entonces las conversiones inesperadas por favor cuando usted esté en una crisis espantosa cuando usted esté experimentando máxima soledad máxima tentación usted piensa en lo que son las conversiones maravillosas los testimonios inesperados frente a lo que les estoy diciendo de verdaderos santos la historia que les voy a contar de mí mismo es chiquitica pero es que tiene que ver con este país que yo quiero mucho figúrese usted que en alguna oportunidad yo he tenido mis crisis con esto del servicio de evangelización por internet he tenido mis crisis porque como ustedes se dieron cuenta muchas de las grabaciones que tengo que hacer las tengo que hacer solo entonces por ejemplo esto de grabar esas homilías de la gracia pues yo las grabo solo y muchas veces uno siente que está perdiendo el tiempo y uno dice esto a quien no verá y esto a quien le importará bueno yo he tenido mis crisis que eso no es lo importante y uno de esos días estaba yo así como pensando si vale la pena esto ah yo no sé yo como que mejor hago otra cosa en esa crisis entra un comentario por youtube o sea por los videos una señora me escribe desde un lugar que se llama Baja California Sur eso es este país no me escribe desde ahí y me dice padre fray Nelson quiero agradecerle sus videos sus videos han hecho una diferencia en mi vida yo soy muy pobre aquí donde yo vivo yo no tengo dinero para ir a Colombia y yo no sé si usted vendrá alguna vez a Baja California Sur pero solo le quería decir que gracias y le quería decir que si no nos vemos en esta tierra nos vemos en el cielo y yo me arrepentía yo decía tan bobo yo tan bobo yo que iba a dejar esto y mire que Dios me mostró hay personas en el curso de estos años hay dos personas que me han escrito diciéndome yo no le encontraba sentido a la vida una colombiana que vivió en un país de Europa Oriental y que padeció una crisis de depresión terrible dijo yo ya estaba pensando en suicidarme pero por conectarme a algo me conecté a internet y no sé de dónde me salió un video suyo me pareció interesante y me puse a verlo y después de ver tantos mensajes suyos yo le puedo decir padre yo creo que usted me salvó del suicidio ¿cómo puede uno salvar del suicidio a una persona en Bulgaria o en Rumania era uno de esos países por allá de Europa Oriental usted ¿cómo cree que me siento yo cuando leo un mensaje de esos? ay es una cosa muy linda no porque uno sea popular a mí que me interesa la popularidad frente a una persona que se iba a suicidar yo lo que estoy viendo es que Dios sí lo puede utilizar a uno esa es una consolación las conversiones inesperadas cuando el demonio no quiera llevar a usted a la desesperación siempre le va a hacer sentir lo mismo que me ha tratado hacer sentir a mí usted está perdiendo su tiempo ¿para qué confiesa a gente si todos repiten los pecados? ¿para qué celebra misa si usted ya casi no cree? ¿para qué pierde su tiempo haciendo oración si nunca se concentra? ¿qué hace usted ahí perdiendo el tiempo? todavía tiene tiempo haga algo distinto en esos momentos por favor despliegue usted sus antenas como las antenas del telescopio James Webb despliegue usted sus antenas por favor y esté atentos a las dos señales que ya hemos dicho la providencia la primera era la providencia y la otra las conversiones inesperadas oiga cuando yo yo sentí un escalofrío una cosa muy fuerte cuando esa señora me dijo es que yo estaba pensando en suicidarme quiere decir que si no se encuentra con mis videos se suicida eso no me toca responderlo a mí pero me parece tan bello que haya pasado eso entonces Dios lo consuela uno con eso con la providencia con las conversiones inesperadas y con este tercer secreto que le voy a decir que es secreto de consolación divina hay una palabra del evangelio que ha sido fundamental en mi vida sacerdotal les digo aquí hablando de hermano a hermano esa palabra es la que dijo Cristo atesorar tesoros en el cielo allá no hay colilla que roa allá no hay ladrón que robe a veces uno se esfuerza a veces uno se esfuerza y hace lo que puede y después de que se esfuerza y hace lo que puede no encuentra el fruto o recibe calumnias o simplemente la gente no agradece y aunque uno no debe trabajar porque le agradecen ni mucho menos porque le paguen humanamente eso es difícil y a veces uno se desanima lo digo porque soy un pecador y porque me ha pasado bueno ese tercer pensamiento tesoro en el cielo a mi me ha servido demasiado me ha servido muchísimo quiero decir ¿por qué? porque ese pensamiento se ha convertido como en un puente neuronal en mi cabecita como un puente neuronal ¿qué quiero decir con eso? cada vez que yo hago un servicio lo mejor que puedo y no encuentro respuesta entonces no sé se me despierta un circuito aquí en mi cabeza que dice depósito en el banco del cielo y yo no sé piense que Dios me está ayudando porque cuando me pasan esas cosas ya yo lo que empiezo a sentir es como una alegría y como una alegría ¿de qué? yo siento como una alegría en el sentido está más seguro allá porque el agradecimiento que uno reciba en esta tierra y los aplausos de esta tierra son dudosos a veces la gente hasta aplaude porque bueno toca aplaudir acordamos ya hacemos pero lo del cielo no se pierde jamás entonces ¿cuáles son las tres grandes consolaciones que Dios envía a los que estamos en la dinámica de la máxima caridad máxima pureza y máxima soledad ¿cuáles son las consolaciones? son principalmente tres experiencias de providencia que lo dejan a uno asombrado conversiones inesperadas que le producen a uno gratitud y sorpresa y luego una certeza de que se está acumulando algo en el banco del cielo y esa certeza del banco del cielo llámenme infantil si quieren pero esa certeza del banco del cielo me ha servido un montón hasta el punto de que yo digo pues bendito sea Dios que pude obrar bien obré en buena conciencia no hubo gratitud depósito en el banco del cielo ya está y queda uno tranquilo y da una certeza no por mí sino por la palabra que Cristo dijo bueno resumen de esta charla que hemos hablado en esta charla hemos dicho que el discípulo está llamado a entregarlo todo por Cristo después dijimos que el discípulo ese modo de discipulado se expresa de un modo muy particular de una manera muy particular en el sacerdocio según la iglesia latina que es sacerdocio célibre después dijimos que ese sacerdocio célibre tiene tres grandes máximos máxima caridad máxima pureza y máxima soledad y que eso hace de nosotros gente inexplicable después de eso hemos hablado de cómo vivieron los discípulos desde el pentecostés cómo vivieron el misterio de la cruz y nos convencimos de que tanto ellos como los santos de todos los tiempos realmente asimilaron el misterio de la cruz y que eso sí es posible para el corazón humano y por último hicimos un pequeño desarrollo sobre la consolación que Dios envía porque Dios en su providencia jamás te va a dejar que todo sea Getsemaní 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 no Dios siempre envía como a Jesús un angelito te acuerdas lo que nos dice Lucas no que un ángel envió Dios Padre para que ayudara a su propio hijo en ese trance tan difícil Dios nunca te va a dejar solo en Getsemaní 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 habrá siempre un ángel de Dios ya sea un ángel de la corte celestial u otra expresión de su providencia que te ayude a sostener Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo